El biólogo genetista Cristo Fertello, andrólogo del Centro de Fertilidad Procrear, con quien vamos a conversar justamente cuando el problema para quedar embarazado como una pareja viene del lado del varón. Gracias por venir el día de hoy. Es importante realizar un espermatograma completo en el varón para detectar si es que hay algún problema justamente en el esperma, ¿cierto? Buenos días, Pamela. Buenos días, televidentes. Primero que no, vamos a partir de ciertos puntos. Según la OMS, en su segundo criterio en el 2010, pone ciertos parámetros, que es la concentración espermática, la movilidad, la vitalidad y la morfología del espermatozoide. Todos ellos tienen parámetros mínimos. A raíz de eso se hace un estudio, un espermatograma computarizado. A raíz de ese espermatograma vamos a orientarnos a qué tratamiento vamos a seguir con el varón para medir su capacidad reproductiva. Pero sin embargo, un espermatograma no lo es todo. Hay otros factores que se debe de estudiar para poder ver si el varón puede conllevar a un embarazo con su pareja. ¿Y qué cosa podría detectarse en uno de estos exámenes? ¿Qué tipo de problemas se pueden encontrar? Lo más común que se presenta en ciertos pacientes es la morfología, por debajo de los rangos permitidos, la velocidad del espermatozoide o la vitalidad, cuando no pasa el 58% del total que estén vivos. Y a la vez también vamos a medir la fragmentación de ADN. ¿La fragmentación de ADN? ¿Y eso qué significa? La fragmentación de ADN viene a ser el conjunto, tanto el gameto femenino como el masculino, presentan sus cromosomas. Al unirse forman el nuevo individuo. Este ADN, cuando está roto, fragmentado, como su propio nombre lo dice, fragmentación, ya empieza a haber, digamos, fallas en el ADN, en el material genético, lo que va a poder impedir un futuro embarazo con su pareja. Es por eso que se realizan estudios complementarios a un espermatograma. Ahora, y en caso se produzca esta fragmentación, ¿se puede detectar el origen de por qué? ¿Por qué un hombre puede tener este problema en sus espermas? Los factores son dados. Uno, cuando el paciente consume excesivo tabaco, alcohol elevado, alcohol, se expone a la zona testicular a elevadas temperaturas, fiebres altas, en varones también que presentan ciertas inflamaciones como el varicocele, y en personas con cáncer. Son personas que se requiere hacer estudios complementarios como la fragmentación de ADN. Y obviamente también en parejas, cuando tienen abortos recurrentes, se estudia en ambos casos, ambas partes. En el caso del hombre se hace un estudio de fragmentación de ADN. Cuando no presenta, digamos, a pesar que se hacen estos estudios, y no se consigue el objetivo, ya hay otros estudios complementarios. Pero partimos de lo básico, ¿no? De lo que es el espermatograma, la concentración, la morfología, y la fragmentación de ADN que nos va a orientar a qué tratamiento va a proseguir el paciente. Ahora, ¿eso es una situación temporal? Es decir, eliminando todos estos factores que podrían provocar, ¿el varón podría volver a recuperar la normalidad de su esperma? ¿O hay que hacer un tratamiento para poder corregirlo? Para eso, en médicos, a base de estos resultados, se ve que tratamiento se va a seguir. Se le recomienda vitaminas, antioxidantes para mejorar la calidad espermática. Obviamente, también, poniendo en la parte del paciente, donde tiene que evitar ciertos factores, tanto el tabaco, el consumo de tabaco, exponerse a temperaturas elevadas en la zona testicular, hasta el uso del celular cercano a la zona testicular puede afectar la prisión cerebral. La ropa interior también. La ropa interior, y sobre todo ahora que viene el verano, el calor empieza a sentirse más. Evitar estos factores que puedan perjudicar la fertilidad del varón. Ahora, si hacemos una comparación, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, ¿es más común que sea la mujer o el hombre que tenga problemas para concebir? Cuando se habla de infertilidad, se parte los dos. Los dos juegan un conjunto acá. El estudio se hace a ambos para determinar cuál es el factor de que no pueda salir embarazada la mujer. El estudio se hace tanto al varón como a la mujer. Si la mujer es un poco más complejo, puede ser, pero en el hombre igual se necesita hacer el estudio para descartar todos los factores que imposibilitan un embarazo. ¿Y ahora se presenta mucho? Hoy en día sí. Uno también de los factores que pueden jugar en la fermentación de ADN es la edad del varón. Sí, es muy cierto que en la etapa juvenil, adolescente, el varón presenta una calidad seminal superior a cuando va pasando los años. Es por eso que en personas en edad elevada se requiere hacer un estudio completo de espermatograma. Ahora, hay mujeres que, por ejemplo, para prevenir problemas de fertilidad en el futuro, justamente cuando ya sienten que están pasando determinada edad, congelan sus óvulos. ¿También los hombres pueden hacer lo mismo? También pueden hacer lo mismo. Por eso se requiere no esperar solamente cuando conlleve a tener una pareja a querer tener hijos. Es recomendable hacerse estudios previos para saber cómo está su calidad seminal. Sobre todo cuando uno presenta ciertos factores o enfermedades como el cáncer, es mejor congelar antes de un tratamiento. Antecedentes familiares también es muy importante. Antecedentes familiares también es muy importante. Así uno tiene una idea de que se tiene que evaluarse con el especialista para determinar si es mejor congelar espermatozoides para aplicarse o seguir un tratamiento posterior. Doctor Toyo, muchísimas gracias por venir el día de hoy con sus recomendaciones que seguramente van a ser muy importantes para las parejas que están buscando quedar embarazadas. Todos podemos alcanzar la felicidad. Tengo un bebé hermoso. Me siento una mujer completa. El motivo de mi vida, de mi esposo y mía y de toda la familia. Haber cumplido el sueño de ser madre. Con los mejores especialistas y la más avanzada tecnología. Clínica de Fertilidad. Procrear.